Lo más trending de hoy es la píldora anticonceptiva. Todo porque en Estados Unidos se probó con éxito este método en un grupo de hombres sanos que la tomaron diariamente durante un mes y no experimentaron efectos secundarios graves ni disminución de la actividad sexual. Así como lo oye, según los resultados del estudio, los hombres podrán entonces contar también con este método anticonceptivo en unos 10 años. El estudio se llevó a cabo en 40 hombres sanos en la Biomed y en la Universidad de Washington. 10 de los participantes recibieron una cápsula de placebo diariamente con alimentos durante 28 días y los otros 30 tomaron la píldora anticonceptiva en diferentes dosis. Los niveles de dos hormonas requeridas para la producción de esperma disminuyeron considerablemente entre quienes recibieron la píldora en comparación con los que tomaron el placebo, según los investigadores. Además, los efectos de la píldora fueron reversibles tras suspender el tratamiento. Los 28 días de tratamiento son un intervalo demasiado corto para observar la supresión óptima del esperma, según los investigadores, quienes planean realizar estudios en periodos más largos y después si se demuestra la efectividad de la píldora en parejas sexualmente activas.